El Corral Victoria Darwin Cuéntame ¿Cuál es tu labor? Sí, desde que comenzó acá este criadero Cuéntame, ¿qué yegua es esta? Esta yegua la tienen en reproducción Sí, esta yegua está reproduciendo acá ¿Y qué les ha dado esta yegua? Ha dado varios productos Bonitos Pero ahora la vamos a reproducir del goteado ¿Y ahora le van a poner el goteado? El goteado, sí El postrillo que tiene al pie de aquí padre es ¿Qué ya tiene esta yegua? Tiene 12 años Ah yegua nueva todavía Ya, gracias Está bolida Esa yegua es Revanzo Pinta Una hija del potro de Hernán Cruz Que es blanco y negro gustoso Ya En una madre veguero De la del criadero Negrete Y la madre sin más filtración Y es una linda yegua Que corrió muchos años Hernán Cruz Y ganó también En el palestor de estos últimos 3 años Acá en el criadero de la locanía ¿Esta yegua te ha dejado más crías? Me ha dejado 2 Y los resultados con el guindalero Son buenos en hembras Ya Y es una yegua Bueno ya La yegua tiene sus años Y Pero es una yegua larga Camina bastante bien Es muy distinguida la yegua Muy distinguida Y tiene 22 Tiene 89 Una nieta de la recacha Canilla Rayen Una nieta del franqueo Por abajo En una madre rumbo Entonces de nuevo Sangra alternativa Que no tienes ni taco Ni estribillo Una yegua de 4 años Mide 1,43 La misma posición Bueno Ganó su categoría varias veces Y fue reservada Potranca En dos exposiciones ¿Esta yegua esta mansa ¿La alcanzaron a trabajar antes? Sí Mira la idea es de sacarle Dos o tres crías Ya Para que cumpla los 6, 7 años Ya esta mansa Y toda su estructura Esquerética y muscular Y a empezar a trabajarla Para esperar tener caballos A largo plazo Que pueden demorar Demorar en la competencia Exacto Y que dura Queremos salir una temporada Dos temperadas Y después son quemados ¿Y ese potranca La potranca que tiene? Son del guindalero Es bonita la potranca Sí Parecía la madre Pero con una cabeza Un poco más cortita Porque la madre La tiene larga La cabeza Un poquito larga Y el cuello Y el cuello un poco De tabla Sí ¿Ya? Pero eso es de la raza Sí Pero aquí se nota Que Si ahí parada Se le nota un poco Pero una yegua Pero una yegua Para andar Especial La regalona De Darwin ¿Así? Sí Él está Fanático de ese yegua Me gustaría Me gustaría recordarle Que el franqueo Hijo de la casilla Segunda De la comunidad Darío Pávez Y por eso El franqueo Que fue un caballo Excepcionalmente bueno Fue tan bueno El prestigio Los Nires prestigio Es hijo De rodeo Gracias No quiero molestar No, pero no molestes Pero participa también